Leña para el cargo Desde Keyboard, Estado Lara, DJ, Eliezer Roas Muévete, 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 Muévete Perreo, 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 Perreo Perreando, Perreo Ay, la de esa mini falda De risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el cargo, mamacita Leña para el cargo, en el party Leña para el cargo, mamacita Leña para el cargo Y dale lento, 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 lento Y dale lento, 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 lento Vámonos hasta abajo pa' matarnos en la raya Oye, guerra Vámonos hasta abajo pa' matarnos en la raya Oye, guerra P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p ni falta de risa que me da porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te de leña para el carbón mamacita leña para el carbón en el party leña para el carbón mamacita leña para el carbón y dale lento 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 y dale lento 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 síguenos en instagram dj el 10 arrobas